Rey Sepúlveda en Bogotá, porque Bogotá es más salsa Una leyenda viva de la salsa romántica Sábado 25 de noviembre, única presentación Y junto a él, Agua Ni Le Orquesta Y los DJs oficiales de la Radio Salsera en Bogotá DJ Choco, DJ Pese, Andy Pérez del Sol Palcos y boletas al 322-951-5100 y 301-202-6462 Carrera 60, número 1276, Outlets de las Américas No dejes que te lo cuenten y comprueba por qué Bogotá es más salsa Rey Sepúlveda en vivo